No me sirve tu estilo, lo mato, si tu puta me piende la saco Cash, cash, todos los míos ganando, yo siempre real, no feca bastardo Aún no sé lo que he buscado Fuck them, la puta le entregue mi amor y nunca me amó Fuck them, bitch, puta sabe que te mato a dormir Sin manos, humanos, queremos el mil Un mano más sweet, ah, ah, me siento mal G, ah, ah Un par me dijo que yo no tengo toto ese swing Si algunos dicen por ya y que el Ernesto lo hago clean My fucking garrompe, toto deja su génesis Si tu sueño se rompió, no me lo culpes a mí Bitch, no me lo culpes a mí, shorties tengo de a mil Los flow los hago sin fin Black pero por dentro soy pink Tengo droga por lo quiero, yo me maté ayer Demonios que no puedes ver, porque no eres perco ser Sabes yo parto al game, sabes yo parto al game Sabes yo parto al game, sabes yo parto al game Tengo al demonio en mi cama, me besa toda la puta semana Los frenes quieren mi fama Y la puta quieren dentro mi lana Quieren mi lana, ya nada se escapa Si yo no pego, me mato mañana, bitch